Si quieres ceder tu teléfono o tienes algún problema continuo que no se soluciona, puedes hacer un restablecimiento de fábrica para que retome el estado inicial de antes de encenderlo por primera vez. Eso sí, ten en cuenta que todo lo que tengas en la memoria del teléfono, fotos, vídeos, aplicaciones, se van a borrar, así que te recomiendo que hagas una copia de seguridad. Es muy sencillo, le daríamos ajustes, bajaríamos, buscaríamos tarjeta SD y memoria, bajaríamos del todo restablecer datos de fábrica, le daríamos a restablecer, borrar todo y estaría solicitado ese reseteo de fábrica.